En Panamá, pese a que la Fiscalía aseguró que adelanta investigaciones de los involucrados locales en el caso conocido como Papeles de Panamá o Panama Papers, miembros de colectivos sociales desconfían que los señalados vayan a enfrentar la justicia debido en gran parte a la cercanía que tienen con el poder. Sabemos más. En esta conferencia de prensa, miembros de colectivos sociales cuestionaron las declaraciones de la justicia panameña sobre avanzar en las investigaciones de los implicados en el escándalo conocido como los Papeles de Panamá. Intentan imponer en la información mediática un aparente proceso de justicia, de investigación, cosa que nosotros dudamos quién está detenido. Y al encastar el propio Ramón Fonseca Mora, uno de los directivos de la firma Mossad Fonseca, firma de abogados, de donde se originó el escándalo, ha sido exento de ser investigado por su cercanía al poder. Efectivamente, el origen del señor Ramón Fonseca Mora, su vinculación al partido panameñista, su papel dentro del gobierno actual era punto de partida para tener en cuenta de que las investigaciones no lo iban a llevar ni tan siquiera a una indagatoria. Otros señalan que la justicia panameña busca crear distracción mediática y que el problema real no se ha resuelto hasta que se hagan ajustes profundos en el sistema. Es decir, aquí la evasión fiscal está institucionalizada, está legalizada, no tiene pena, pena de cárcel, puede tener alguna sanción administrativa cuando se identifica, pero todo lo que hizo Mossad Fonseca fue legal. Sin esto, señalan, Panamá mantendrá aún el estigma de paraíso fiscal y no saldrá de las listas negras y grises en las que aún se mantiene. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá.